En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplando. En México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo persiguiendo al sol. En México el hombre que pasa se siente en su casa o quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano, quedarse humano, un trato de honor. En México simbra su historia, en México surge la gloria. Pues México es una casita preciosa y bonita donde vive Dios. En México el hombre que pasa que se siente en su casa o quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México es un trato de amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano, quedarse el humano, un trato de amor. en México es un trato de amor. En México es un trato de amor. En México es un trato de amor. En México surge la gloria. Pues México es una casita preciosa y bonita Donde vive Dios 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 Donde vive Dios